Los candidatos a recibir el bastón de mando de manos del presidente de la república son A través de encuestas y votaciones, el pueblo de México ha elegido al candidato o candidata que tomará las riendas del pueblo de México A solo unas horas de que se conozca quién encabezará los esfuerzos de Morena y sus aliados por retener la presidencia de la república en el 2024 El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su apoyo a quien resulte ganador o ganadora de la encuesta Preparado para entregar el bastón de mando, el presidente Andrés Manuel López Obrador Aseguró en su mañanera de este martes que buscará ceder la dirigencia del movimiento de transformación esta misma semana Antes de su viaje a Colombia y Chile Además comentó que ya mañana dan a conocer el resultado Entonces yo voy a apoyar al que gane la encuesta como miembro dirigente del movimiento de transformación Voy a apoyar y le voy a entregar el bastón de mando, no la banda presidencial Además el presidente destacó que ha quedado constancia de que él no ha inclinado la balanza En favor de ninguno de los seis aspirantes de Morena, el Partido Verde Ecologista de México, ni del Partido del Trabajo Ya se acabó el dedazo, dijo el presidente, para después señalar que será la gente del pueblo de México Que fue consultada en la encuesta, quien decidirá a su sucesor o sucesora Además recordó que será este mismo martes que se realiza el conteo de las encuestas Y que este miércoles se dará a conocer el resultado Donde el presidente Andrés Manuel López Obrador apoyará a quien gane la encuesta Además mencionó que la formalidad de entregar el bastón de mando Podría realizarse el miércoles por la tarde o en la noche, o bien el jueves Pues el día viernes por la mañana viajará a Colombia y Chile Como parte de su viaje de trabajo por Sudamérica En tanto dijo que esperará a conocer el resultado que dé a conocer la dirigencia de Morena Así como a la decisión que tome quien resulte ganador o ganadora del proceso interno El presidente mencionó que el mensaje le dará a sucesor o sucesora Aquí te entrego el bastón de mando que representan los deseos del cambio de transformación De millones de mexicanos, de quienes son los protagonistas de esta historia que nosotros representamos Yo he venido conduciendo el proceso, ahora te toca a ti seguir adelante Fue lo que indicó el mandatario federal en la conferencia mañanera Pero dígame usted, a quien de todos los candidatos elegiría para seguir con la transformación del pueblo de México Déjenos sus comentarios Les voy a decir que mañana, de acuerdo al programa que tienen Así como están ustedes informados, pues yo también me informo por las noticias Mañana van a dar a conocer el resultado De quien gana la encuesta en el flanco de izquierdo Y como ha quedado Constancia Pues yo no he inclinado la balanza Se acabó el dedazo Va a hacer la gente que fue consultada En la encuesta Creo que ya deben haber terminado de levantarla Y van a contar el día de hoy Y ahí están presentes todos Y ya mañana dan a conocer el resultado Entonces, yo voy a apoyar al que gane la encuesta Como miembro dirigente del movimiento de transformación Voy a apoyar Y le voy a entregar Y le voy a entregar El bastón de manto No, la banda presidencial Voy a entregar el bastón de mando Para la conducción De el movimiento De transformación Y yo me quedo Y yo me quedo Pues un año Gobernando Para seguir Ayudando al pueblo Consolidar Terminar la transformación Terminar obras Esto que estamos comentando Pero ya Mañana Quien resulte Va A ser apoyado En mi caso Yo voy a apoyar Al que Denga a conocer Que ganó La encuesta Y La formalidad Esta de Entregar el Bastón de mando Pues vamos a ver Cómo le hacemos Porque también Tengo que viajar El viernes Temprano Vamos a Colombia Y A Chile Y Pues sí Quisiera hacerlo antes Este Puede ser el Mismo miércoles En la noche En la tarde No lo puedo hacer aquí Este Sí Podría ser ahí Este O Este O el jueves Entonces Ya tienen La información ¿Ya? O falta Todavía más ¿No? ¿Va a ser por la Cava Presidente Cuando entregue El bastón de mando ¿Cómo? ¿Va a ser por la tarde Cuando entregue El bastón de mando Y si nos va a avisar Para que estemos A donde sea afuera ¿Será pública? Sí Sí Pero yo tengo que esperar Claro Claro El resultado O sea Del consejo De Del movimiento O sea De los que participan Y ya después Me voy a pronunciar La entrega Como usted la está pensando Evidentemente esto es fuera de Palacio Sí Pero será Un acto abierto Será un acto privado Y ya después nosotros podemos Estar ahí afuera Y a veces platicar Con las personas que asistan ¿Cómo lo tiene pensado? ¿Es un acto ya? No, no todavía Yo lo que quiero ya es decir Aquí te entrego Señor presidente Este bastón que representa Los deseos de cambio Y de transformación De millones de mexicanos De quienes Son los protagonistas De esta historia Que nosotros Representamos Yo he venido Conduciendo el proceso Ahora Te toca a ti Seguir adelante Es que yo no sé Exactamente Cómo va a ser Porque También Hay que ver Qué opina Quien Resulta Ganador Ganador Ganadora Ganador Hombre o mujer Hermana O hermano A ver qué opina Pero sí me gustaría Ya Cerrar Esa etapa Señor presidente Buenos días Adelante Cá 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 Gracias por ver el video.